Le dije al cielo que te fuiste y se puso a llorar Seguro sé por todo el día en que te conocí Yo con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mis maneras para hacer de nuevo eso que siempre fui Ya no quiero ser Porque seguimos con los éxitos Nuevamente, publicidades Este crucito moral Allá en Novas de Pescado Guerrero Y en Tlapa Guerrero Goza Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y se arrota de regreso Que le robaste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo haría todo diferente Y tú teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que en mí Que en mí No es secreto Perdóname por no mostrarles de todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Yo no haz lo mismo con mí Porque yo No puedo respirar Y yo no puedo respirar Sin ti Y esto se va Hasta Ojo de Pescado Guerrero Para Manuel Morán ¡Como la cosa! Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos Un extraño, eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que hicimos Y si lo recuerdas dime si tú me tienes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sé que tuvo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Y a ver, aquí me quedó Y a ver, aquí me quedó No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos de un solo poquito Quiero saber si te duele lo mismo que en mí No es que yo no puedo respirar Sin ti no soy perfecto Sin ti no soy perfecto Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.